Bueno, vamos a hablar de la importancia que tiene el metrónomo. Ya lo sé, ya lo sé que soy cansino y que he hablado mucho de ello. Imaginaros que un día cae en vuestras manos un programa como este, ¿no? Como este y como muchos otros que hay, donde tú puedes grabar tu propia música, tus propias bases, tus propias canciones, bases de batería, de guitarra, de percusión, para tocar flamenco, lo que tú quieras. Tienes que tener una capacidad de saber medir el tiempo para de esta manera poder hacer este ejemplo que yo quiero poner, ¿no? Yo voy a hacer una base de flamenco. Voy a hacer una base de soleá por bulería, por ejemplo, y voy a tocar percusión. El teclado lo he convertido en percusión, fijaros. Y ahora voy a grabar. Tres por cuatro, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿vale? Le doy a Apply y hay un metrónomo que me va a marcar el tempo. Un tempo que yo podré seleccionar, si más rápido o más lento. En este caso lo tengo a 141 por defecto, porque ha caído así, ¿no? Venga, vámonos. ¿Veis? Un, dos, tres, un, dos, tres. O venga. O venga. ¿Veis? Un, dos, tres. Bueno, vamos a dejarlo así. Y ahora yo, pues la máquina, el programa, me ayuda a que si hay algún pequeño fallo de ritmo, pues yo lo guantizo. El problema es que si cuantizamos demasiado todo, pues le va a faltar el factor ese humano. Pero como lo que a mí me interesa es hablar del tiempo y de cómo llevarlo, voy a terminar de que me ayude la máquina. Voy a cuantizar, y se ha puesto, había pequeños fallos humanos, ¿no? Si lo escuchamos ahora, fijaros, lo escuchamos ahora. Bueno, ya tendríamos la primera capa. Si yo, por ejemplo, ahora quiero meter unos charlis, ¿vale? Pues puedo convertir el teclado. ¿Eh? Fijaros. Esto es una batería, ¿eh? Es decir que... ¿Eh? Con esto puedo formar lo que yo quiera. Pues venga, ahora voy a meter unos charlis. Vámonos. Desde el principio, voy a jugar con las figuras, ¿vale? Vámonos. 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 Bueno, lo vamos a dejar ahí Lo cuantizamos un poquito La máquina me ayudará Y ya tenemos Pues se quito el metrónomo Lo quito, ¿vale? Y veréis, fijaros Vale, voy haciendo capas Y ahora, por ejemplo, digo Hombre, yo lo voy a reforzar con unos graves Que imiten a un cajón, por ejemplo Tengo cajón también, ¿eh? Tengo un cajón que puedo hacer una base Y tocar y sería la hostia si lo escucháis Pero en este caso Vamos a jugar con el metrónomo Que es de lo que se trata, con el tiempo Venga, voy a hacer el bombo Este Y voy a jugar como si fuera un grave del cajón Venga, vámonos Vámonos Un, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Voy a hacer otra figura Ahora haré otra figura Bueno, lo cuantizo también Para que me ayude a ponerlo más al sitio Y ya tenemos ahí Si quito el metrónomo ¿Vale? La base Empezamos A ver Un, dos, tres, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, un, dos, tres Yo podía meter una palma ahora ¿No? Podía meter una palma Podía meter mi guitarra Pero la base ya está hecha Podía coger Fijaros, ¿eh? Hasta el punto de que Podía coger una guitarra de teclado Una guitarra de teclado Y imitar y hacer A ver Y podía jugar Y ir metiendo instrumentos Por ejemplo Pero para eso Te voy a conocer Las distintas figuras que hay En cualquier Instrumento Tanto en percusión Guitarra Bajo O lo que sea Y hacer Voy a hacer La, menos, sol, fa y mi Con arpegios Por ejemplo Venga Voy a poner el metrónomo ¿Vale? Y vamos a empezar Desde el principio Venga Vámonos 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 Vale Yo cojo esa guitarra Y fijaros Ya estaría bien Tal como lo he hecho Pero incluso Si quiero cuantizarla Quedará Mucho más Perfecto Mucho más bonito ¿Vale? Quito el metrónomo Para que se vea Y Empezamos A ver qué tal suena esto ¿No? Bueno Ya me gusta ¿No? Y ahora Si busco Un bajo Un bajo Ficarle Este un bajo Voy a jugar Con sus tres notas La, do, mi Sol, si, re Sol, si, re Fa, la, do Fa, la, do Y mi, sol, si Voy a jugar Con esas notas Voy a hacer Un juego Con el bajo Vuelvo a poner El metrónomo Para que me diga Donde puedo entrar Y voy a jugar Y voy a jugar Con esas notas Y haciendo Un ritmo Con ellas Que diga bastante Con ese 3x4 que tengo Grabado Vámonos Vamos a empezar Música todo con su octava. Bueno, si cuantizo eso, cuantizar quiere decir ponerlo mejor de lo que yo lo he tocado, que no estaba mal, pero para dejarlo perfecto, y ahora ya tenemos, quito el metrónomo y ya tenemos una base, una base con la que yo podría tocar la guitarra Claro, yo podría meter aquí platos, podría hacer un montón de cosas e ir haciendo capas y tal, pero volviendo al principio, todo esto lo puedes hacer simplemente cuando tienes un dominio del compás y de todas sus figuras con las que puedes jugar. Ya para acabar, deciros que hay módulos de guitarras como este, que hasta incluso aprendiendo una sola nota o un acorde, pues te va a tocar la guitarra como si de verdad, ¿veis? Fijaros. O puedo coger otro ritmo de guitarra. Fijaros. A veces no hace falta ni tocar la guitarra, ¿no? Que al que le guste de verdad, pues tiene que tocarla. Pero me refiero a las posibilidades, ¿no? Y ya está. Yo ya para terminar podría coger esta guitarra, es verdad, le voy a dar un poquito más de volumen, un poquito más de volumen, y voy a grabar. Venga, vamos a empezar. Metrónomo y... Un, dos, tres, un, dos, tres. Perdón. Voy a acabar con esta séptima. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Vale, y a todo eso ya para acabar, pues podía hacer un redoble, perdón, podía hacer, pues, yo podía tocar, sí, podía hacer un redoble, fijaros, como si fuera un batería, ¿no? Ahora, voy a acabar la frase, sol, fa, y mi, y ahora meto un redoble, y ahora ya, vale, y ya como último, como último, se me ocurre que podía hacer platos, ¿vale? Los platos los podemos meter, pues, como siempre digo, a tiempo, ¿no? Fijaros, ya he hecho una base, vámonos. Me voy a esperar que haga el redoble y que caiga para dar al plato. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, y así es como se formaría un tema, una base o cualquier cosa que tú quieras hacer, una canción, ¿no? Pero como ya digo, y es la finalidad de este vídeo, y no quería extenderme mucho, es que para eso tenemos que dominar las figuras que hay, tantas figuras como hay, y además, sobre todo, el tempo, el metrónomo. Eso será lo que nos permita hacer todo este tipo de cosas que nos hará disfrutar y que las horas pasen, pues, a mí se me pasan deprisa siempre, ¿no? Intentando hacer cositas. Un beso de grande y nos vemos. ¡Chillú!